¿Quieres admirar con tu vida, con tu nana, en el aire de los ejércitos de Jesús? Sí, quiero. ¿Quieres observar, puro e ingeniero, el depósito de la fe, tal como puede ver el efecto de los ojos de él, y que la iglesia se mantiene en todas partes? Sí, quiero. ¿Quieres significar el pueblo de Cristo, que es el Señor de la Iglesia? Y perseverar en todas partes.